De casi suplicante calificó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, la actitud del presidente de Colombia hacia el grupo terrorista de las FARC durante los diálogos de paz que se adelantan en Cuba. El defensor de derechos humanos aseguró que la clave para el éxito del acuerdo es que no cobije a aquellos que sean responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estas declaraciones se conocen un día después de que el gobierno de Juan Manuel Santos y la organización criminal alcanzaran un acuerdo en torno a la participación en política de eventuales terroristas desmovilizados. El reciente acuerdo entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC sigue generando polémica. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en entrevista exclusiva para el diario El Mundo de España, criticó la laxa posición de la administración Santos en la mesa de negociación. La clave para que ese sea un acuerdo serio y no una ficción reside en que no puede cobijar a aquellos que sean responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Yo veo al presidente Santos en una actitud casi suplicante. Vivanco se sumó a los cuestionamientos de la oposición en Colombia sobre la posibilidad de una paz con impunidad. Colombia no puede abdicar de sus obligaciones a nivel interno, si no tendría que ser el Tribunal Penal Internacional el que ofreciera a las víctimas un proceso de justicia genuino, no una parodia. Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el reciente Acuerdo de La Habana representa la derrota militar de la organización criminal. Ver a los señores de los grupos terroristas como las FARC ayer diciendo que creen en el camino a ser la política no es otra cosa que la victoria de los héroes de Colombia, que la derrota militar de esas organizaciones. El gobierno de Juan Manuel Santos pactó este miércoles con las FARC el polémico punto de la participación política, lo que le garantizaría a la organización criminal la eventual creación de un movimiento democrático una vez abandonen las armas y terminen con el conflicto. ¡Ahora! ¡Ahora! Yo le he contestado sin costa y a la presión. La administración de Obama ha entregado tres documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunidades que han revelado por las instituciones y la responsabilidad ni quiere ser. Yo le he contestado sin costa y a la presión. No, 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 no. No, 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 no.